Hola, soy Valentina Pedríquez y el día de hoy estoy muy contenta por estar compartiendo con todos ustedes en esta linda entrevista. Bueno, fue una experiencia muy linda, ya que no era de Piritu, sino de Barcelona, y estoy muy contenta por llevar mi talento y llenar al mundo con mi voz. Fue una experiencia muy linda que viví con todos mis compañeros, de hecho, todos tienen muchos talentos. Y bueno, agradecida con Dios por tener el primer lugar.